Este disco de Sandro es genial, porque tiene Trigal, tiene todos los grandes éxitos de Sandro. Lo hizo cuando ya estaba en su mejor momento, con una orquesta increíble, y lo compré a centavos, pero yo ya lo tenía cuando era muchacho, lo perdí y lo volví a comprar, muy barato. Y este disco, cuenta Sandro adentro, que fue en su época, acá está, el maestro, y bueno, él empezó a grabar, su primera grabación como prueba fue el 13 de septiembre de 1963, que es el día que yo nací. Así que para mí este disco está ligado indefectiblemente a la música, y del mejor artista de la Argentina de todos los tiempos, ¿no Sandro? El tipo más increíble. En realidad tengo dos discos, pero hay un disco, que es el que más veces compré, me parece, en mi vida, que es este, porque lo compré un par de veces, lo perdí, lo volví a comprar, lo perdí, y acá lo volví a comprar en CD, para tenerlo, que es Delton John, Honky Yateau. Fue considerado uno de los mejores discos de Delton John y uno de los mejores discos de su época. Él lo grabó en Francia, en el campo, en la época en que los ingleses los ahorcaban con los impuestos y llevan todos a Francia o al exterior, él grabó en Francia, este disco en un castillo de una amiga, y bueno, tiene Rocketman, tiene Honky Cat, Melo, los mejores temas, lo mejor. O sea, el centro lista de Delton John está acá, en este disco. Es increíble. Lo compré muchas veces y varias veces lo perdí. O me lo robaron, que era muy común, ¿no? Este es el cassette más viejo que tengo. ¿Saben, chicos, lo que es un cassette? Esto era una cinta, se pasaba en una maquinita, que era un grabador. Y este disco lo conservo, este cassette, porque es lo más viejo que tengo, porque lo compré cuando salió, ¿no? Y de Libertango, Astos Piazzolla, es muy viejo esto. Y bueno, yo era muchacho y cuando escuché esto se me cayeron las medias. Dije, wow, rock and roll. Era increíble. Y tuve el gusto de verlo, Astos Piazzolla, tanto en el Colón como en el Teatro Ópera. Al lado lo vi en el Ópera y me explotaba la cabeza.